Bueno, la ley general penitenciaria, como saben muchos, que es la única ley orgánica que ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento Español, no hay ninguna otra, pues no establece de una forma determinante que los presos tienen derecho a. Pero si el derecho sirve para algo, la lógica y la razón también, si la Constitución dice que la pena tiene un fin de reinserción y de rehabilitación social, parece absurdo, incongruente y fuera de lugar que una persona sostenga que no es un derecho y sostenga que no es una forma, la más eficaz de todas quizá, para reinsertar y resocializar. Luego no hay ninguna objeción ni legal ni constitucional para que eso se convierta en un derecho. ¿Cómo se ha administrado? Pues de una forma absurda, porque no olvidemos que uno de los factores que se toma en cuenta en el sistema penitenciario son las famosas juntas de tratamiento en las que hay educadores, psicólogos, sociólogos, médicos, etc. Luego, ¿qué mejor referencia para integrar todos esos valores? ¿Qué seguir de cerca? ¿Qué efecto produce las visitas familiares, la cercanía, etc., etc., para llegar a un diagnóstico que se pueda asemejar a la realidad? Por tanto, cualquier objeción que pueda hacerse, en mi opinión, no tiene encaje ni en la Constitución ni en una interpretación lógica y racional de la ley penitenciaria. Bueno, yo creo que afortunadamente cada vez sustituye menos polémica, ¿no? Otra cosa es que a veces la polémica, cuanto menos haya y cuanto menos respaldo haya, incluso respaldo ciudadano y menos aún respaldo jurídico, pues el ruido que se hace es grande. Sí, pero incluso en el Estado español yo creo que se está rebajando, me da la sensación de que se está rebajando bastante el tono y desde luego, por lo que yo a veces leo, las asociaciones incluso de víctimas de terrorismo, las diversas que hay, pues bueno, yo creo que es una cuestión que la tienen bastante asumida. Yo creo, sin embargo, que durante demasiados años se ha hecho una malísima pedagogía o se ha hecho contra pedagogía con este tema y el tema de instituciones penitenciarias, del cumplimiento de las penas, no solo con las personas presas por delitos de terrorismo o con los aledaños de los delitos de terrorismo, sino para todas las personas presas, la política penitenciaria, pues en un momento dado, que José Antonio se acordara mejor que yo, bueno, siempre había estado residenciado históricamente en el Ministerio de Justicia, que era el ministerio, bueno, más cercano a los juzgados y tribunales, que son los que imponían las penas y los que ejecutan y por lo tanto también en la ejecución de estas penas de privación de libertad tenía mucho que decir, ¿no? Y de repente, bueno, en un momento dado se pasó a interior. Simplemente digo que esto es muy significativo de cuál era la lógica que se pretendía también buscar en la política penitenciaria, una lógica de seguridad, de seguridad del Estado, más que una lógica de justicia y de cumplimiento de las penas con la finalidad constitucional de reinserción y de resocialización, etc. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Han pasado muchísimos años, por ejemplo, en el tema del alejamiento, el alejamiento cuando se aprobó fue por año 88-89, el ministro de Justicia, Donostia, Renrique Mujica Arzó, con dos finalidades expresadas, al menos una, la de romper de alguna manera el frente de esta, garantizar la seguridad ciudadana, en el sentido de evitar que en las prisiones se pudiese desarrollar o idear o comenzar a facilitar, como se quiera decir, la actividad de la organización terrorista y, de otro lado, facilitar la reinserción con la separación, evitar la presión, etc. Bueno, lo que es bien evidente, yo no sé si se han evitado o no acción terrorista, si se han evitado o no delitos, eso lo desconozco absolutamente, pero lo que sí sé es que, desde luego, la lógica que llevaba, o haber pensado que se podía facilitar la reinserción, la experiencia de todos estos años, dice que en absoluto lo ha facilitado. Y en esta cuestión, evidentemente, hay una lógica superior a la lógica política de un momento determinado. Y luego, bueno, añadir, por supuesto, que las dos grandes referencias políticas, Partido Socialista y Partido Popular, durante todos estos años, han sostenido una posición muy similar, en mi opinión, hasta más o menos tiempos recientes, ¿no? Y digo, hay una lógica superior, que es la lógica de la ley orgánica general penitencial y también del reglamento penitencial, en el que el legislador se ocupa muy mucho, sí, efectivamente no dice que sea un derecho, pero se ocupa muy mucho, es decir, que se va, bueno, todos los medios para que se cumplan las penas privativas de libertad en los lugares más cercanos a los de arraigo de las personas. Y eso tiene una lógica radicalmente entroncada con la finalidad constitucional de las penas. Es evidente resocializar a nadie desarraigando a esa persona. Las personas tienen que tener también la capacidad de seguir relacionándose con su entorno y también se le priva a la propia sociedad, a la ciudadanía, de responsabilizarse colectivamente también de las vías de reinserción, o por lo menos de las posibilidades de contacto permanente, etcétera, con las personas. Hay un montón de datos sobre la frecuencia de visitas, no visitas, que reciben los presos cercanos, lejanos, pues esto todo está suficientemente estudiado. Bueno, pues no sé si con la final la cuestión ahora te había que contestar. Bueno, en definitiva, demasiados años de una lógica perversa, absolutamente nefasta. Y, bueno, lo que quería decir también, que esta cuestión de la política penitenciaria, el conjunto de la ejecución de las penas privativas de libertad, bueno, primero, tiene mucho que ver con una legislación extraordinariamente dura, extraordinariamente dura, la más dura de nuestro entorno sociopolítico, con unas penas de previsión elevadísimas. Y cuando se ha hablado de esto durante muchos años, se ha tocado el núcleo más sensible, uno de los nervios más sensibles de la política del Estado. Yo no sé si tú estabas en el Supremo, Marcos Antonio, en diciembre de 2014, cuando, si recordamos, hubo la polémica jurídica, el debate jurídico sobre la acumulación de las penas cumplidas en el extranjero. Y ahí se planteó en el Tribunal Supremo, bueno, se planteó el debate de si elevar cuestión perjudicial, o elevar cuestión perjudicial al juez, sobre la decisión, Marcos, etc. Bueno, eso ya pasó, se resolvió, acabó como acabó, pero lo grave de todo aquello, que fue una de las veces en las que más se ha expresado, con un enorme valor, porque tenían 17 magistrados y magistradas, o magistrados, que entonces no sé si ya estaban a hacer el bueno por ahí, y magistrada en todo caso, como mucho, del Supremo, de la Sala de lo Penal del Supremo, esto, 14, era el 17 por ahí, ¿no? 15, 17, 14 firmaron un escrito denunciando presiones del Gobierno sobre esa cuestión, en diciembre del año 2014. Para que 14 del 17, magistrados y magistradas del Tribunal Supremo firmen un escrito, no es que aún no se le ha ocurrido decir algo en una mesa, sino firmen un escrito, creo que es muy revelador de lo que está ocurriendo. Y al mes siguiente lo hicieron tres magistrados de la Audiencia de la Sala de lo Penal también, pero de la Audiencia Nacional, denunciando presiones al Consejo General del Poder Judicial. Con esto creo que está dicho sobre qué es lo que ha podido estar pasando, por lo menos, durante bastantes años. Bueno, a ver, hay un primer tema que hemos dado en esta introducción, que es el tema del alejamiento. Bueno, es un tema que yo creo que se está produciendo, digamos, el acercamiento de estas personas. Desde que el Gobierno vasco, digamos, está con la competencia asumida, que es el 1 de octubre, aunque esto lleva viendo mucho jaleo por arriba y por abajo, desde el 1 de octubre ya han sido, hoy se han anunciado, otras cinco personas que, digamos, van a venir a centros penitenciarios del País Vasco. Y probablemente, pues, esto sea una dinámica más o menos continua. Pero para que sirva de referencia, creo que hay unas 250 personas también fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no son personas que han cometido los retos perteneciendo a la organización terrorista ETA. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que, bueno, pues, diferentes razones que tienen que ver con el cumplimiento de la pena. A veces porque, bueno, es muy largo de explicar. También, digamos, la propia cercanía a esa familia que es la que ha provocado el delito puede ser hasta compraductivo. No, esto no significa que sea el caso de... Pero lo que quiero transmitir es la idea de que, bueno, pues, el alejamiento como tal, si es a una distancia relativamente cercana, no necesariamente es un elemento negativo. Es decir, sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sí que ha recalcado todos estos aspectos que han comentado Garbini y José Antonio, pues, realmente, ha puesto más bien el énfasis no en la que estén en el, por ejemplo, aquí en el País Vasco, sino que estén en un sitio donde realmente se pueda realizar esa resocialización. Pero, bueno, digamos que vamos a quedarnos con los datos de que en un periodo de dos meses y poco han sido personas las que, yo creo que tampoco descubrimos nada, que realmente si esas personas que están privadas de libertad solicitan que vengan a venir al País Vasco y, además, las juntas de tratamiento de esos centros penitenciarios apoyan esta aproximación y, a su vez, la Secretaría General está conforme con ese acercamiento, creo que la Administración Pública Vasca no va a poner óvice para que eso se produza. ¿Cuándo? 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 Pues no lo sabe. Realmente es una situación que, bueno, pues, tampoco de nosotros están estrictamente en nuestras manos. Pero también podemos decir que puede haber situaciones concretas en las que conocemos algún caso que, pues, también no tiene especial interés en venir al País Vasco. Hablo aquí en general de personas que, bueno, pueden estar en Logroño, pueden estar en Burgos, pueden estar en Dueso y no necesariamente tienen un interés particular en ser acercadas. Porque, probablemente, para una persona que vive en Baracaldo o en Bilbao, igual está más próximo al Dueso que, no sé, que en Barzabaya, que puede ser su destino definitivo. Bueno, eso por un lado. En cuanto al resto del régimen de institucionalidad, que es, bueno, ahí hay muchos aspectos que podríamos comentar. La legislación del año 2003, que se ha comentado, pues, es la que marca las diferencias en muchos aspectos. Pero, sin llevar a esa legislación específica que se llama de cumplimiento interno de las penas, pero fundamentalmente orientada hacia las personas que habían cometido unos delitos en la revista ETA, en el Estado español, y eso ya lo digo yo, lo dice el propio Consejo de Europa, el Código Penal Español es súper duro. Es un código penal que todo el mundo en Europa, pues, incluso cuando uno sale al exterior, siempre se nos confronta y dice, bueno, ¿cómo un Estado como España, que tiene tan poca delincuencia relativamente, y que la ratio de asesinatos, violación, etcétera, 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 entonces es tan pequeña, ¿cómo puede haber que tenga personas con tantos años en prisión? Y es uno de los problemas que, en general, tiene el sistema penitenciario español. Por ejemplo, el Consejo Europa, que hace poco, pues, digamos, hizo una consideración sobre las estadísticas penales anuales de España, pues, decía, pues, que lo que sucede es que el Código Penal Español, pues, es duro, las penas son altos, y llegando a firmar que eso desde fuera no se entiende. Y tenemos muchas personas, que sí, vamos a hablar de ETA, en nombre de ETA, pues, que hay personas que cumplen penas que pueden llegar a alcanzar hasta 40 años, ahora mismo se acaba de aprobar por el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, una pena que no sabe cuándo se puede terminar, y luego hay multitud de personas que, por distintas razones, que es un poco complejo explicar, pues, llevan cumpliendo condenas desde que eran jovencitos, ¿eh? Tenían 20 o 22 años, cometieron un delito en la cárcel, que no se puede acumular jurídicamente, y va al globo, y hoy tienen 60 y tantos años, y llevan, pues, con pequeñas fechas o pequeñas épocas de libertad, que llevan 30 y tantos años en la cárcel, desde... Pues, eso es un problema que tenemos, digamos, no sé, como sociedad, como Estado, el Código Penal Español en general, y no lo digo yo, sino que lo dice el Consejo de Europa, es un código penal muy duro, y eso, pues, afecta a muchas personas, y también, probablemente, pues, a las personas que cometieron los delitos, pues, en la época posterior al año 2003, ¿no? Pues, bueno, este es el panorama que nos encontramos. Eso es excepcional, es normal. Bueno, cada uno que lo catalogue como que sea conveniente. La propia legislación penitenciaria, que en muchos aspectos es flexible, permite una interpretación y aplicación por parte de la administración penitenciaria, pues, diferente, ¿no? Y, de hecho, en épocas históricas, si uno ve la época histórica desde el año 79 hasta ahora, pues, realmente, ha habido épocas de una interpretación y aplicación y otra de otra aplicación. De hecho, ahora, también en España, pues, se ve una determinada aplicación y interpretación que se está haciendo por parte de la Secretaría General, pues, que ha propiciado, por ejemplo, pues, que han salido, pues, muchas personas en régimen de semilibertad, pero, por otro lado, también esta realidad la está cuestionando una parte grande de la sociedad española, al hilo, por ejemplo, del asesinato del Niño del Arbero, pues, ha habido una corriente de crítica, precisamente, a estas decisiones que se están propiciando desde la Secretaría General. Y, bueno, pues, nosotros sí que creemos que hay una serie de líneas de actuación que tienen que ver con las personas, con las mujeres privadas de libertad, con los niños y niñas cuyos padres están privados de libertad, las personas con enfermedad de laves impurables, y las personas con salud mental, los problemas, la posibilidad de intervención del tercer sector, la participación de las víctimas y de los victimarios en procesos de justicia restaurativa, la posibilidad de la inserción sociolaboral a través de la propia creación de una entidad específica para este fin, etc. Hay mucho margen de actuación para que, partiendo a la legislación actual, pero aplicándola de una manera, si se quiere, un poco pretenciosa, más humanista, más, no sé si se puede decir progresista, más encaminada a la reinserción, a la rehabilitación, como fin último de las penas, y no tanto el fin punitivista, retribucionista, de prevención general, que es el que muchas veces está primando en la aplicación de las leyes, pues se puedan hacer caminos diferentes. Y creo que eso ya, en los próximos presupuestos generales del Estado, perdón, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha plasmado una serie de decisiones, y yo creo que, bueno, pues sí que se pueda ver en una realidad no inmediata, porque estas medidas no se implementan del día a la mañana, sino que tiene que ser paulatino. Bueno, con carácter general, hablando de las 1.300 personas presas que hay en la Comunidad Autónoma, yo no tengo duda, desde este momento, de que las condiciones penitenciarias de estas 1.300 personas van a mejorar. Pondría la mano en el fuego ahora mismo para decir que esto va a ser así. Y por otra parte, también esa potenciación del régimen semiabierto, etc., esto, estoy segura de que hay voluntad política para ello y que, por lo tanto, desde lo que va a ser la gestión de los centros, esto se va a potenciar y que, por lo tanto, esto va a ser importantísimo. Vaya eso, por lo tanto, por delante. Por otro lado, el tema de la reinserción sociolaboral se ha puesto efectivamente de relieve, se ha creado esta agencia, que has comentado tú, se llama Auquera, ¿no? Ya tiene su director y tiene su todo. Y dentro de este modelo penitenciario vasco, pues, como digo, se refuerza ese intento de cumplimiento o potenciación del cumplimiento en semilibertad y la reinserción laboral en ese periodo y también, por supuesto, para la libertad. Y es de lo que se trata. Hay que hacer que la gente, cuando sale de prisión, viva en libertad y vivir en libertad supone muchísimas cosas. Desde luego, tener la capacidad de ir gestionando la vida cada día, de decidir. Por eso, cuando decía José Antonio, efectivamente, que a partir de los 15 o 20 años se produce una absoluta desestructuración y despersonalización, deshumanización de la persona porque son demasiados días, demasiadas semanas, meses, años sin tener la más mínima capacidad de decidir ni a qué hora te levantas, ni a qué hora te acuestas, ni a qué hora apagas la luz, en fin, ni lo que comes. Y, por lo tanto, desde esa absoluta incapacidad de gestionar mínima parte de tu vida, eso, pues, efectivamente, deshumaniza a la persona porque el bien más preciado de la libertad no lo puedes gestionar en ningún momento y, por lo tanto, pues, efectivamente, pena inhumana de grande, etcétera. Yo, por lo tanto, creo que todo eso también se puede hacer de manera muy diversa. Las condiciones en prisión pueden ser muy distintas. Como conocemos, como son muy distintas, las condiciones de vida en prisión respecto, ya sabes que no es lo mismo, pero se podrían ir acercando, ¿no?, las condiciones de vida en los centros de menores, por ejemplo, evidentemente. Podrían ser unos centros de menores casi penitenciarios y no lo son. Y, por lo tanto, los centros penitenciarios también se podían acercar a eso. Y, entonces, vivir en libertad es vivir como vivimos o como pretendemos vivir quienes estamos en régimen de libertad o, por lo menos, que no estamos en régimen sometidos al régimen penitenciario, ¿no?, que es, pues, tener capacidad de trabajar, de decidir, y la capacidad de trabajar supone que, por fin, a ver, si se consigue que la vida en prisión sirva para capacitar laboralmente, para formar laboralmente y no solo y para hacerte con tu pequeña bolsa, etc., para cuando incluso puedas salir y que esto se gestione de una manera razonable, con medios. Por eso, cuando digo con medios, bueno, pues, supongo que los va a haber. Y, además, todo el mundo lo espera. Yo creo que la sociedad aquí y hay miembros sociales como para exigir que eso sea así. Por lo tanto, en ese sentido espero que sea así y tema laboral es muy importante. Y, mira, por ejemplo, anecdótico, pero no tan anecdótico. Yo llevo en la sala de los... Bueno, en la Constitución Social, pues, ya no sé, yo a ver, tengo hasta 30 años, creo, y aquí en la sala, desde el 98, ¿cuántos años son esos? 23. Yo no habíamos tenido prácticamente jamás, ¿no?, ninguna reclamación laboral respecto de personas... fecha por personas presas, ¿eh?, que es una relación en la que quienes trabajan, ¿eh?, hablando del trabajo, es una relación laboral especial, y, bueno, cualquier cosa que ocurra, la rescisión del trabajo, una sanción, etcétera. Y hemos tenido recientemente unas cuantas. Yo no sé si está pasando especial algo recientemente, pero, bueno, en todo caso, al final se acerca también al modelo laboral ordinario y eso es de lo que se trata. Yo creo que la presión debe acercarse a la vida lo más posible. Y, en ese sentido, lo que yo he leído del plan, pues, bueno, por lo menos en el papel, me parece muy interesante y, desde luego, un deber político de actuación. Bueno, ¿vieron ustedes? Tanto en el Código Penal como en la Ley General Penitenciaria hay, en el Código Penal, un artículo que dice que los integrados en una organización terrorista que colaboren con la detención o desintegración de las bandas terroristas y eviten los crímenes terroristas, tienen el Código Penal, los clásicos le llamábamos una atribución específica, pero es un subtipo atenuado, y en la Ley General Penitenciaria para progresar de grado también existe la posibilidad de que se pueda progresar de grado si se colabora desde la prisión dando datos y yo digo, oiga, ¿qué más colaboración que disolver la banda? Es que desaparece el terrorismo, eso cualquier interpretación von Amparthe, decían los latinos, nos lleva a la conclusión de que si existiendo una banda que asesina puede entrar en juego esa atenuante o puede entrar en juego la progresión de grado si se hace lo que dice la Ley General Penitenciaria, ¿qué más quieren ustedes? Se llevan 10 años disueltos, luego no tiene ningún sentido, yo creo que eso sería repetitivo por algunos jueces diciendo, apliquen ustedes por analogía lo que está pasando si es que ya se han disuelto, ellos mismos se han autodisuelto, luego han colaborado a la disolución de la banda, lo homologen de usted lo que dice la Ley General Penitenciaria y permítame que pase de grado, creo que me parece bastante elemental plantearlo y a ver lo que dicen los jueces de vigilancia y penitenciaria. Y ahora rápidamente la Fiscalía, la Fiscalía es un órgano imprevisible por desgracia, ya tan imprevisible como muchas cosas, ya que todos tienen su parte y la Fiscalía, a pesar de lo que algunos puedan entender de algunas actuaciones esporádicas, pues se dice por el principio de jerarquía y tienen, sobre todo en materia antiterrorista, no en vano, pues existe una Fiscalía Especial Antiterrorista y por tanto esa Fiscalía Especial Antiterrorista parece que se especializa, por decirlo de alguna manera, si es que hay especializadas en esta materia. Yo la sensación que tengo es que así como las demás Fiscalías que ahora existen ocho o diez Fiscalías Especiales, pues más o menos están en coordinación con la Fiscalía o la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Antiterrorista va a su aire. Desde hasta ahora y lo digo porque así lo he dicho públicamente y sobre todo ahora ya no está Javier Zaragoza pero el que llevaba la política antiterrorista era unos señores concretos y determinados y todos los fiscales he conocido cuatro, cinco o seis ninguno se metía en la que decidía la Fiscalía Antiterrorista. Era una cuestión una especie de espacio intocable y por tanto pues ¿cómo se podía plantear esto? En una junta de Fiscalía etcétera etcétera una circular algo pero tenía que ser el fiscal o la Fiscal General del Estado para que tomase la iniciativa para sobre todo pues el momento de ensamblar todo esto cumplimiento íntimo división permanente revisable y disolución para encajarlo en una nueva política respecto de los excesos condenados por terrorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!